Buscan revocar el mandato del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la ola de violencia que azota el Estado. El colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa, entre cuyos miembros se encuentra Rafael Morgan Ríos, exlíder estatal del Partido Acción Nacional, presentó una solicitud por escrito ante el órgano electoral estatal para iniciar el proceso de revocación de mandato del gobernador Rubén Rocha Moya. Los firmantes del documento, representados por Miguel Ángel Murillo Sánchez, solicitaron a las autoridades del Instituto Estatal Electoral los requisitos legales como formatos oficiales para la recolección de firmas, las especificaciones claras de los requisitos que deben llevar los formatos para que cuenten como válidos. Los miembros del colectivo aseguraron que una vez que hicieron entrega de la petición oficial por escrito para iniciar el proceso de la revocación de mandato del gobernador Rocha Moya, que son motivados a usar esta herramienta legal, ante la inquietud que priva a la entidad a causa de la inseguridad y la violencia que se vive. Arturo Fajardo Mejía, presidente del Instituto Estatal Electoral, explicó que esta petición tendrá que ser analizada y discutida en el seno del Consejo General del Organismo para determinar si cumplen con las normas y leyes vigentes para darle cause. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.